iglesia de las cabezas esta es una de las iglesias poco conocidas de la ciudad a pesar de ser una de las más antiguas quizá por estar un poco alejada y aislada del circuito tradicional por eso es una iglesia que encierra algunas historias interesantes para empezar su nombre no es en plural es nuestra señora de la cabeza nacida en 1617 con una ermita en el lugar que honraba a nuestra señora de los ángeles esta fue reemplazada algunos años después por otra ermita esta vez dedicada a esa virgen cuyo culto previene de españa el lugar siempre fue alejado de la ciudad una ermita casi siempre lo está y las crónicas lo describen como una hermosa y pequeña iglesia a las afueras de la ciudad rodeada de naranjos muy pegada a la ribera del río fue destruida alguna vez por este y otra vez se cuenta que san martín de porres la salvó milagrosamente de lo mismo al tirar tres piedrecillas al río la iglesia en sí es única por fuera es muy sencilla y tiene un techo plano un caso único en las iglesias del período virreinal en línea por dentro tiene un altar del período neoclásico muy hermoso y se encuentra la silla papal que usó juan pablo segundo en una de sus visitas al perú es una bonita iglesia muy sencilla y que en conjunto con la plazuela forman un hermoso rincón de lima patrimonio limeño iglesia de las cabezas nuestra lima del bicentenario